Selección de Tancareras Aysel Buenas señores, ahí está Matute Ahí está Matute el potrillito señores del amigo Luca Ahí está a través de las cámaras de González Tur diciendo presente En este sábado en el hípico Pelagio Acosta Para hacer una partida señores Para hacer una hermosa carrera Ahí está Matute Con la monta el amigo Pelado señores Matute Buenas señores, ahí la tenemos a señorita Dani Ahí está la yeguita Debutante, aclaramos ella, debuta señorita Dani A través de las cámaras de González Turf Ahí está señorita Dani Donde va a estar el 7 en la partida De 250 metros versus Matute Ahí está señorita Dani Bueno señores seguimos con las cámaras de González Turf Transmitiendo en el hípico Pelagio Acosta Comentamos que esto va a salir el día lunes y el día viernes A través de BTS Canal 2 Matute señorita Dani Señores en la gatera Vamos a aprovechar, vamos a mandar un saludo Para el negro Unque de Metán señores Un amigo que nos sigue en todas las carreras Ahí está el saludo grande Ahí está Matute señorita Dani Ya esperando la orden Del partidor Matute señorita Dani Señores Donde van a estar cerrando esta hermosa jornada turfística que tuvimos hoy Sábado 18 Ípico Pelagio Acosta Paraje Balbuena señores Largaron señores, sí señores Largaron la carrera Se viene Matute Se viene Señorita Dani Se viene señorita Dani Sola señora Señorita Dani Ganando con amplias ventajas Ahí está señorita Dani Cruzaron el disco Se quedó con el triunfo señorita Dani En esta última carrera En el hípico Pelagio Acosta Bueno señores Ahí está señorita Dani Se quedó con el triunfo La potranca Ahí está Donde corrió con Matute 250 metros Y así cerró la jornada turfística En esta tarde En el hípico Pelagio Acosta Con un triunfo Señorita Dani Ahí está toda su barra Muy contenta señores Ahí está Muchas felicitaciones Señorita Dani Bueno acá están los muchachos Jóvenes muchachos Por supuesto Vengan los dos hermanos Che Vení vení hermanos Vengan, vengan, vengan los dos Muy jóvenes Jovencitos en este camino Que es de las carreras Muchas felicidades Lucas Muchas felicidades Mi hermano ¿A quién se dedica En el triunfo? A ellos dos Que están día a día Con la yegua Se lo merecen ellos El triunfo es para ellos Para mi mamá Y para mi hermano Esto va a dedicar Para toda la barra Que recién comienza La Dani Y para la Autarito Ahí están las palabras Che Con mucha emoción De los muchachos Muchas felicidades Arandeo y zapateo Un pasito zapatear ¡Ay no más! La segunda bombista Bueno señores Así damos por finalizado Esta hermosa jornada turfística En el hípico Pelagio Acosta Ahora la vamos a estar invitando Para el próximo 25 de noviembre En el hípico La Unión En Coronel Ollero Así que bueno Los invitamos a todos Iván Gómez Quien les habla En la cámara En la cámara de filmación El amigo Emilio señores Así que un saludo grande Para todos Los esperamos ¡Nos vamos!